¿Qué es el apoyo total al alcalde y al sector del cangrejo rojo, del Gobierno de Andalucía y de la Consejería de Agricultura para buscar la solución que sea pertinente para que esta actividad económica y que genera empleo siga adelante? Porque creemos que tiene futuro. Vamos a estar con los empresarios, con los pescadores y con el Ayuntamiento hasta el final para que todo esto se resuelva y haya un futuro de esperanza para todo el sector. Bien, como miembro del Gobierno también y uniéndome a las palabras de la Consejera de Agricultura, como Consejero de Medio Ambiente, mi apoyo unánime al sector, a los empresarios, a los pescadores, al Ayuntamiento y en general al pueblo y a la comarca, porque entendemos que el cangrejo rojo es una oportunidad desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista ambiental. Hay estudios más que suficientes que así lo demuestran y el apoyo de la consejería que represento y en general del Gobierno de la Junta de Andalucía es sin ningún matiz. Muy bien, pues muchísimas gracias a Carmen José por venir, apoyar al sector, darle las gracias por apoyar a todas las partes interesadas y decirle a mis vecinos de Isla Mayor que ánimo y fuerza que entre todos juntos vamos a poder conseguir dar soluciones a este problema. Muchas gracias. Gracias.